Saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. Esta semana lleva por título La venida del Señor está a las puertas de la serie Entonces vendrá el fin. Ya vamos en el volumen 6. Semana 4, día sábado. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versos 29 al 41. Y el verso de oración lo encontramos en Apocalipsis capítulo 16 versículo 15. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el espíritu. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Señor Jesús. He aquí. Amén. Yo vengo. Yo vengo como ladrón. Como ladrón. Bienaventurado. Bienaventurado Señor Jesús. El que vela. El que vela y guarda sus ropas. Alabado sea Dios. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Alabado sea el Señor por este versículo. Oramos y rogamos a Él para ser bienaventurados. Para estar velando. Para guardar nuestras ropas y que no nos vean desnudo. Ni tampoco nuestra vergüenza. Por causa del nombre del Señor. Por causa de su evangelio. Y por causa de su segunda venida. Amén. Hoy presentamos Preparados para la venida secreta del Señor. La creación del Estado de Israel en el año de 1948. La reconquista de Jerusalén por los judíos en la guerra de los seis días en 1967. Y la presión por la reconstrucción del templo en el lugar donde se encuentra hoy la explanada de las mezquitas. Son señales claras de que la higuera anunciada proféticamente la parábola ya floreció. Mateo capítulo 24 versos 32 al 36. El Señor está a las puertas. La palabra nos muestra que la venida del Señor tiene dos aspectos. La venida secreta cuando acontecerá el arrabatamiento de los cristianos vencedores momentos antes de la gran tribulación sin alarde. Primera de Tesalonicenses 5 verso 2. Y la venida pública del Señor al final de la gran tribulación. La cual todos en la tierra serán testigos. Nadie sabe el día ni la hora de la venida secreta. Nuestro deseo es ser cristianos, cristianos vencedores, sobrios y vigilantes, preparados para encontrarnos con nuestro amado Señor Jesucristo en el primer momento de su venida secreta. La venida pública ocurrirá después de los tres años y medio de la gran tribulación. Cuando todos los cristianos serán arrebatados para comparecer ante el tribunal de Cristo en los aires y así rendir cuentas de su vivir y obras aquí en la tierra. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. Amados auditores, queremos ser arrebatados antes, pero para que eso ocurra necesitamos poner atención al modo como vivimos ahora. Debemos vivir sobriamente y velando. Este vivir es opuesto al modo de vida de la generación de Noé, cuando en los días anteriores al diluvio, las personas comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Esto quiere decir que si vivimos fuera del espíritu, en nuestra vida del alma, en nuestra vida natural, no percibiremos la venida del Señor. Espiritualmente hablando, las personas están hoy embriagadas, perdidas en sus propias rutinas sin dar atención a la construcción del arca que hoy representa la edificación de la iglesia. Están comiendo, están bebiendo y dándose en casamiento. Es decir, están viviendo su vida sin darle importancia a los intereses de nuestro Señor. El peligro es ser distraído e influenciado por ese tipo de vivir. Que todos podamos tener cuidado. Señor Jesús. Cultivemos un amor reverente por la palabra de Dios. Aprovechemos cada oportunidad para leer la Biblia y oír los mensajes disponibles a través del Instituto Vida para Todos en YouTube. Debemos intensificar la predicación del Evangelio, pues somos los obreros de la última hora. ¡Aleluya! Dios necesita de cada uno de nosotros exactamente donde se encuentra siendo luz para las personas, orando por ellas, dando testimonio del Evangelio. En Mateo capítulo 24, versos 40 al 41, se nos revela que seremos arrebatados mientras estemos en nuestras actividades diarias. Por eso no es porque la venida del Señor se acerca que debemos abandonar nuestros empleos o interrumpir nuestras actividades. Por eso debemos tomar nuestra posición espiritualmente hablando. ¿Nosotros dominamos el ambiente donde estamos? ¿O el ambiente nos domina a nosotros? Al contrario de muchos a nuestro alrededor, nosotros no debemos estar entumecidos. Esto hará de nosotros personas sobrias y personas vigilantes, preparadas para participar del arrebatamiento antes de la gran tribulación en la venida secreta del Señor. El Señor insistentemente nos alienta a tener un vivir de velar. ¡Velad pues! Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo capítulo 24 versos 42 al 44. Aquí tenemos dos lecciones importantes. Por un lado, el ladrón no avisa cuando va a robar a una casa. Por eso es necesario de estar velando. Tampoco entra en una casa para llevarse algo que no tiene ningún valor. Podemos decir que el Señor vendrá a buscar a los que son más preciosos para el Señor Jesús. Mientras más comemos la palabra y estemos sobrios y velando en nuestros días y día a día, más valor será añadido a nuestra fe. No dejemos que la rutina. Si practicamos lo que el Señor nos ha hablado, amando su venida y perseverando, tenemos la promesa de que Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 8 y Apocalipsis capítulo 3 verso 10. Amados auditores, esto es un bálsamo para nosotros que andamos por este camino de vida y de la predicación del Evangelio. Alabado sea Dios por la palabra de hoy. Pregunta, ¿qué debemos hacer para permanecer en el estado de vigilancia? Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de amor, de paz y de muchas bendiciones. Amén.